En esta temporada alta que marca el cierre del 2023 y el arranque del 2024, que va entre el 7 de diciembre al 9 de enero, la Aeronáutica Civil de Colombia proyecta que cerca de 8.364.000 personas se movilicen en las diferentes terminales aéreas del país, de las cuales 2.295.000 preferirán destinos internacionales. Si tú vas a viajar en esta temporada, ten presente las siguientes recomendaciones para que tu viaje sea una experiencia satisfactoria. Recuerda que para temporada alta debes llegar con más tiempo de anticipación. Para vuelos nacionales con 3 horas o para vuelos internacionales 4 horas. Evitémonos dolores de cabeza. Si vas a viajar con tu mascota, recuerda tener los documentos al día y a la mano y avisarle a la aerolínea con 48 horas de anticipación. Si eres ciudadano venezolano y viajas en vuelo nacional, recuerda que puedes utilizar tu pasaporte vencido hasta con 10 años de haber expirado. También puedes viajar con tu permiso de permanencia especial o con tu permiso temporal de protección. Estos dos deben estar en estado original, no en copia. Evita llevar en tu equipaje mano elementos como objetos cortopulsantes, aerosoles e inflamables como encendedores. Para viajes internacionales debes llevar líquidos inferiores a 100 mililitros. Antes de tu vuelo, puedes consultar el estado del tiempo ingresando a www.meteorología.aerocivil.gov.co. Así puedes estar al tanto de cualquier cambio que pueda afectar tu vuelo. Sigue estas recomendaciones para que tu aventura comience con tranquilidad. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!